¡Hola! Y bienvenidos fans de LVGames, hoy estamos aquí en Final Fantasy XIV. ¿Qué mejor que pasar esta noche bebiendo una cerveza invisible? No es invisible, es simplemente muy... Uy, que no se vea la barca. Es simplemente muy... muy... curiosamente transparente. Buenas noches. Vamos a hacer la cuota semanal de Final Fantasy XIV, que siempre digo yo, para que Ana no me pegue. Hay una cuota semanal. Así que vamos para ello. En el anterior episodio derrotamos a... A ver... O sea, estaba todo lo del... Sira y Merik, que descubrimos que es un desgraciado que se aprovecha de nosotros. Nos cargamos a... Había un nuevo emperador garleano. Que era... Jaig de Dutos Varys Jaegalbus, que era malo, malo, malísimo. Que era el... Tenía un parentesco con Vaeltar este. Moembrida, Eruitor de Saladán, detuvimos a XIVA. Heidalin le habla a XIVA. Así que, como siempre, Echo no es común que Lady Frosthares se convierta en Primal. No sé qué, no sé cuántos. Y luego la historia está. Vale, entonces teníamos que derrotar al resto de Primas en modo difícil, que me quedaba Titán solamente. Me mató dos o tres veces. O sea, bastante terrible. Y... Y nada, ahora ya pa'lante. Me quedaban... Dos expansiones. Dos posparches. Eh... Estoy más dispuesta como a... que nos encarguemos de la amenaza astiana, sin embargo no debemos de ignorar el resto de nuestros problemas pulsantes ambos sabemos muy bien que la Santa Shiva no será el el último Primal que nos enfrentamos y nuestra relación con Isgard todavía está todavía podría mejorar pensar en la resolución de la amenaza Primal fue una vez la prioridad de los Siones del séptimo de ser algunas veces me pregunto si fue sabio por nosotros tomar tantas responsabilidades espero que no te olvides antecedente que los Siones no tienen need no solder the burden alone es como no necesitan ayuda no van con we are not the crystal is established for this very reason ahora mismo no necesitan ayuda porque estamos los los valientes del cristal sin duda somos presentados con una multitud de problemas sin embargo tenemos todos los recursos que necesitamos para address them in turn es como ir con ellos dirigirnos a ellos o sea ocuparnos de ese problema en el momento roberto en particular es una mano que presta mucha ayuda que sin duda confío en que seguirá ayudando a los bravos uno de los valientes del cristal me parece un nombre tan terrible en inglés todavía cristal braves pero en castellano no tiene los valientes bravatos yo que sé y a que le debemos ese placer ha habido más desarrollo más desarrollo de acuerdo o sea respecto a la situación de Ulda están como muy bien hechas las costillas de mi infilia no me acabo de dar cuenta están como muy detalladas las costillitas estas en fin como pero en que cosas te fijas oye vamos a ver un ser como yo se determina o sea después de ver tantas veces estas cosas uno saca ciertas en fin como esperábamos las llavas inmortales han tenido problemas con le cambiaste a ropa a rovecto si es que me dieron esa armadura y como me di a pereza poner la ropa normal dije bueno esa al menos tiene un pase pero si volveremos a llevar la ropa básica de erudito si esa armadura es mejor que la que tengo así que de momento tiene un pase han tenido bastantes problemas con la revelación de que uno de sus oficiales de alto rango era un agente garleano que se llamaba era el que no me acuerdo como lo llamaban que era el espía que estaba ayudando a los garleanos la desgraciada esa este es el malo maloso este es el el alafel que es asquerosamente malo porque como tiene bigote tendrá no perderá el tiempo del bigote si intentar girar la situación a su a su ventaja las llamas inmortales están bajo mucha presión plainly no se que significa plainly no se bueno el general el rabat necesita nuestra ayuda y dirigir a los valientes del cristal a ofrecer todo apoyo que podamos si no 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 vale 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 si que será mejor que los valientes del cristal os quedéis en hulda bueno ahí venimos pero ok no tengo problema alguno hazlo que te venga en gana al final estabas como muy contento separarte de los sillones y ahora te has montado tu propia organización es un en realidad es un poco raro porque es como a la organización de al final le va bien y está como para ayudar pero pero le eche entonces éramos un sillón ya no eras un sillón ahora es tu propia historia como que se va y monta su propia empresa de vender camisetas hay ahí algo tricky tricky ay que bonito lo que ha dibujado el unsel ay que bonito pero es demasiado bueno puede valer eh que vais a hacer voy un segundo wait a second vale ya está pa-ra-pa-pa-pa pa-pa-pa-pa pa-ra-pa-pa eh la investigación de mombrida mombrida era ah vale mombrida era la erudita esta de que es la del cristal mombrida waifu bueno sí la investigación de mombrida va como lo planeábamos en realidad más que waifu es husbanda o sea el pelo blanco amigo warianger sí 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 amiga de es típica amiga de ay urianger madre mía eres todo un jocoso urianger por favor señorita dejadme en paz esto es completamente inapropiado es claramente es un viridio luma muy muy dado a eso bueno sería más viridio galatea un poquito el rollo galatea es mucho más trozo de pan que personaje sería mombrida en fin eh sí o sea dime lo que haga falta ella me ha dicho pero no estoy familiarizado con los detalles unianger le está dando tomos de las walking sands y los otros están contribuyendo de su propia manera sin embargo el problema clave como como formar una hoja es verdad porque este esto toda esta historia era a ver si me acuerdo como es esta movida esta movida era una cosa chunguísima crear una espada de aether hay que crear una espada de aether para pegarle al asteano y encerrarlo y encerrarlo en la espada para que no pueda ir al mundo de la aether para convertirse en para luego regresar así que meterle hay que pero el problema es que la espada era tan poco estable que había que construirla en el momento y clavárlesela o sea hay que como crear una espada es como forjar una espada y usarla es un concepto que me gusta mucho usar en umbral forjar una espada que se tenga que forjar en el momento que le pegas lo enemas te lo falla de 14 que si le eches que te lo he apuntado como hacer una espada de aérea a la voluntad no se sabe como hacerlo solo es un cada una cosa de tiempo roberto mientras te te centras en esa tarea quizá podrías ayudar al final y sus valientes con la suya ahí hará mucho o sea establecerá mucha fe en las llamas inmortales que un guerrero de la luz se ha visto trabajando he trabajado 80.000 veces con esta gente nunca olvides que que por favor te pido amablemente que me hagas las cosas de cosar vale cuando termines vete espérame fuera pregunta importante Ana a ver cuando termine la historia si hay algún desarrollo más en el frente informaré de la manera usual que es con el pinganillo conveniente como lo llamo yo pregunta importante yo tengo alguna manera de ponerme como ropitas glamour plate ah puedo hacer esto en cualquier momento oh no tengo que ir al o sea que no hace falta que vaya oye esto está muy esto está muy bien esto está muy bien puedo cambiarme ropita en cualquier momento lo que mira como esto está aquí al lado vamos a hacer una cosa hay una cosa que quiero hacer vamos a hacer esto así 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 no así no la no tampoco no es la no no es la no no es la no no es la no donde estaba el otro sitio de Black's Row Gridania ahí está advierto que mañana no madrugo mi objetivo es emborracharme será flipada otra que tal mira tomándose un tesito pero bueno ese gesto que acabas de hacer no ha sido lo que yo creo que ha sido que no me sé hacer emotes ah como se saluda es que soy muy lento con los emotes soy absolutamente lento perdón ahí oh ah se ríe como como eres tan rápida haciendo estas mierdas bastante terrible esto eh yo eso me lo sé como se hace esto ah no donde está Bow no está donde está lo acabo de ver ya no la veo no he bailado como un idiota no sé comportarme bien con mujeres se me da actúo Roberto actúa como actuaría yo así como digo adiós donde está adiós donde está donde está chao donde está ah mira aquí goodbye vale adiós adiós ahí está perfecto ha sido todo un placer compartir esta en fin vale emborraqué a ver mañana no madrugo y hay como un montón de cervezas en el a ver necesito ayuda porque yo esto es que no me entero una mierda de esto eh yo necesito yo necesito yo necesito no link no ahora link no como como meto cosas de nuevo en el o sea como meto cosas en el en el este glamour porque yo tengo por ejemplo esto el best man jacket ah vale ahí no vale o sea yo quiero yo quiero el best man jacket meterlo si le doy así lo meto dentro ¿no? lo meto dentro del armario y me lo podré poner cuando quiera creo que es así ¿no? es así lo que vamos a hacer primero es asegurarme que tengo todo a la perfección vale no hay como libros ¿no? moctome moonficient moctome vamos a meter eso de ahí eh yo le metía todo tío ay pero si lo había convertido ah me quedan prismas de glamour ¿cómo se compra eso? ¿cómo se compran prismas de glamour? ¿dónde se vende eso? vale entonces yo quiero convertir y ahora quiero hacer rovecto eh en grida gran company grn company ¿eso qué es? ¿eso qué es? ¿gridania? gran gran company ¿pero eso dónde está? ¿eso qué es? ¿dónde está eso? saliendo a la izquierda ¿eh? miento en gridania no sé ¿y dónde hay? ¿en otro sitio que no sea gridania? sop sop ¿te sabes alguna en otra en otro lado a ver comprar comprar glamour prism ¿dónde comprar glamour prism? gran company ah vale las grandes vale gran company te refieres a a vale pero la mía es limsa lo minsa la mía es limsa lo minsa que la gran company es ahí entiendo que es esta ¿no? ¿de cuál eres? la roja es limsa sí yo soy de roja porque eran los no sé qué de la vorágine yo soy de esta gente pero pero ¿quién vende? tienes que ser rango 2 ¿qué dices? ¿en serio? bueno soy uno ah no bueno soy hay que te cambias por cosas ¿este? ah en el que está todo dios eh apply for a promotion ¿qué tengo que hacer? confirmar ¡ole! perfecto apply for a promotion no me quedan vale ¿y ahora qué? ¿quién vende? ¿dónde está esto? ah ¿dónde está? ¿dónde te pone esta? aquí ¿este? sí es este pero no lo vende ahí storm storm ser 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 ¿dónde está este señor? dice subir de rango más creo ¿en serio? no pero es otra persona ah no storm sería en material vale está en material es este tío está en material y el aventura de color 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 así es verdad no me lo da todavía hoy entonces no puedo tener más piezas más cachos de glamour otra pestaña pero no me lo pero no está tendría que estar aquí material y aquí no está materials no está en el market paso ¿en serio? me parece muy triste pues yo pues yo he hecho cuatro de estas sin saberlo pensaba que me quedarían de estas ha sido bastante lamentable eh la idania es black shraven lo he usado en cuatro camisetas cutres cuando tendría que haber hecho en todo el set de de esto no hay no hay intercambio de objetos en este juego quiere decir tú no le puedes dar objetos a mí eso no funciona en ah me mojé eso no funciona en este juego si pagas sí bueno bueno me puedo poner una prenda de super ropita la pregunta es ¿puedo meterle esto a esto? ojo el tomo cuidado vale vamos a crear una nueva con las gafitas con esta terrible la puedo quitar la puedo quitar terrible y este es el cuadro el cuadro va a ser roberto guapo entonces tenemos el este que es roberto erudito este le pongo con estos guantes sí este le pega roberto doctor este es roberto estándar este es roberto normal esto fuera este es el roberto que llegó al mundo y este es el roberto que seguirá eventualmente este es el roberto de universitario no deja ponerme el libro este de mierda ah sí me ha dejado este es el roberto doctorando este es el roberto de fiesta de graduación que le tengo que poner pantalones guantes y todo el resto de mierda porque estos son unos pantalones de cuero cudres pero de momento es lo que tenemos y hoy vamos a ir de cirujano ahora y ahora vamos a cumplir la misión esta que no sé que me puede contar pero algo me querrán contar río el buen amigo este es nuevo no ah esta perdón misiéndola un placer como siempre perfecto estarás serás el encargado de escoltar al comandante a Ulda no en mombrida guapa pero esta no es mombrida no esta no es o si en realidad tengo otra tarea importante para él si serías tan amable para dar un reporte para esos para si por supuesto bueno a ver el diseño mola el parche por qué ponéis acentos que pone ahí me and estoy viendo rojo pero los colores se parece me and mine me que pone aquí ah me and mine o sea yo y los míos hemos estado haciendo investigaciones en la fuente de las armas que se encontraron cerca en las manos de los refugiados parece que hemos encontrado algo prometedor una gran compra de o sharp o sea una gran compra de objetos puntiagudos en el de un mercader negro no el que el mercader fuera negro pero un un mercader del mercado negro que se queda ligada alto puente dudo que ese hombre hubiera asegurado una gran cantidad de armas si no tuviera clientes esperando clientes que por alguna razón preferirían que su transacción se mantuviera secreta me trae a la mente que el aquel mercader que fue cogido con una flecha o sea que recibió flechazo gordo cuando estaba hablando con rovecto no un tío generoso sin duda no sé qué estás diciendo señora me pilla con lo que está diciendo pero sí que hay por ahí un alijo de armas y cierta n persona que 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 también puede ser relacionada con me siento guapas ha salido ya ha chefan ha chefan sí no sí claro que ha salido si ya pasamos de él ya se quedó con 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 tu novio con sir hay mary se quedó ahí en donde la fe de la santa sede pues pues pensaba me sorprendió ver a porque porque pensaba que 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 no era ese de hecho dije este es y mary pero no era el no era el no era el dracontino o sea no era el caballero dragón el no era el caballero dragón de pelo blanco y yo estaba convencido de que siray mary que era el caballero dragón de pelo blanco pero no ese es otro ese es otro husbando ese es estinien no yo que sé voy ocho voy ocho husbandos por detrás entonces se ha dicho nos encontraremos ese es estinien vale nos encontraremos con el capitán hilver en alto puente intervenemos con cuando el cuando el intercambio vaya a tomar lugar si me disculpas tengo que a guilda espero buenas cosas pero a ti quien te gusta más estinien o o siray mary estinien estinien ah si pensaba que pues fíjate yo que pensaba que sería el mundo el mundo no piensa ser bonito hasta que vuelas vaya este es alto puente quien le iba a decir es un puente alto guapa sutil hombre hilver roberto mi sesgo epa no muro las cosas mis scouts están teniendo un ojo en el mercader del mercado negro es que black marketeer decir mercader negro no me gusta del todo el extraperlador y parece que sus invitados han llegado me han dicho que ha contratado más de unos cuantos hombres para montar una guardia común es una guardia bandido sin sin consecuencia pero se presenta una amenaza sin embargo me disculpo esto está muy muy lejos de un hombre de tu personalidad muy lejos de una figura como tú y el comandante leveyer no tenía que traerte aquí pero los hombres poderosos necesitan amigos muy leales habiendo encontrado uno en ti es natural que dejemos en ti sin dudar esta tarea vale vale la primera unidad se asegura que los clientes no escapen conmigo roberto tú siempre me estás diciendo conmigo como le gusta y semen que ha hecho primero ha hecho algo no lo he visto eh papara y que coño va a ser por aquí ah pues si hola he espiado al hombre pero según duda habrá otros tengo un plan eh mientras tú te acercas la de sentry eso es como la centinela y creas una distracción mis hombres y yo eh pasaremos y y pillaremos al al mercader eh imprevisto una vez te has encargado de los bandidos espéranos en la oye tengo calor hace calor tío en valencia y en y nos coge calor en sevilla menos el primer día que llueve nos coge calor en sevilla que bueno bien está la verdad ah vale que mate un par de bandidos sin consecuencias morales quien va ahí un aventurero eh maldito idiota nunca tendrías que haber venido aquí madre mía que paliza uy que es un micro no lo he visto es tan chiquito ah 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 ¿Dónde está? Destinación Ah, es mi maestro dragón Please Ah, vale, es como súper evidente, ¿no? Que es Destin y no Aymeric Bueno, eso lo juzgaré yo No entiendo, ¿de qué va todo esto? Ojo sería, ¿eh? Ay, no ¿Qué ha pasado, Hilbert? ¿Lo has matado? ¿Has cometido asesinato? Como puedes ver, todo esto es un desastre Cuando he intentado atraparle Sacó una espada oculta Vale, y atacó, ¿no? Antes de que pudiera desarmarle Uno de mis subordinados Entró en pánico Y este es el resultado No me fío un culo De este señor Creo Creo Uy, aquí se ven Son cosas aquí que me Que rompen la... Ah, vale, pero eso es la caja Estaba yo diciendo Aquí el croma se rompe No, es la caja Eh... No me fío de este señor, ¿eh? No me fío No, no Yo creo que este ha matado a... Yo creo que este ha matado, ¿eh? Yo creo que este señor ha matado Para ocultar Yo creo que hay traidores aquí Yo creo, Hilbert Que aquí huele a caca, ¿eh? Uno de tus subordinados O sea, aquí no es subordinado tuyo, ¿eh? Qué idiota de mí De subestimular a este bastardo Y... Y... Y traer un recluta inesperado ¿Dónde está ese recluta? Podemos verle ¿Kilber es malo? Es malísimo seguro Míralo Yo creo que este Yo creo que este men Acaba de matar al... 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 Al señor este Porque no hay ningún recluta Que haya paniqueado A mí esa historia Me suena a mentira Yo creo que este tío es malo Yo creo que este tío Nos está... Nos está haciendo la tramada Pasaron nuestro perímetro El... Primer... Es que... Esto es un Among Us De toda la vida No, es que... Ha venido un super... Este tío saca una espada Ha venido el super... Uno de los míos Y lo ha matado Y se... ¿Y dónde está ese tío De los tuyos Que ha hecho esto? ¿Dónde está? Porque ha sido hace un segundo Fueron del perímetro ¡Uh! Los clientes se fueron del perímetro Este... Este... Este tío huele a caca Este tío huele a caca Este tío es malísimo Eh... No sé... Podríamos necesitar La ayuda de los Immortal Flames O de las hojas de... De... Brass ¿Qué es Brass? No sé Sospecho Tú quédate Ana Si tú lo sabes Ja, ja, ja No, no será No creo que sea Pero me parece una historia Muy mentira Muy ridícula ¿No? Para que se muera este tío Es una historia Altísimamente ridícula Al menos hemos asegurado Las armas Vale No me fío de nada Hilbert Hueles a caca tío Hilbert Claramente sospechoso En un Among Us Ahora mismo Te harías por la borda Eh... Seré el primero En irme A la caza De los Dash White Eso es espectro Del ocaso Bueno Los Los Eh... Mercenarios Dash White Si los dioses Están bien Están chachis Les cazaremos Antes de que Escapen del Black Shroud Mientras tanto Te pido que Les enteres Estas armas A Ulda Confía Confíaselas Al tercer Yuyuhase Este tío Uh... Uh... Vamos a llevarle Las armas A Ulda Porque en Ulda Están En Ulda Está el malo maloso Que está Bueno El alafer este desgraciado Que está Que está armando A la gente Este tío Es malísimo Este tío Es malísimo Ojo Levi Que ahora se viene Una cosa chuli Que me dices Este tío Es más malo De la tabla Multiplicada Del once Esta música Ay no Creo que no tenía que entrar Así Si que tenía así Esa musiquilla Que se ha venido Nuevo chino O algo así Ulda Seguida Siempre conmovidas Bueno Yuyuhase Es también malo Ah El guerrero de la luz Un siempre confiable amigo De los valientes del cristal Tienes mis profundos agradecimientos Por tu ayuda en coerzas Ahora ¿Qué te trae por aquí? Toma Un montón de armas El regalo de armas De cierto Gift No es como el regalo Es como un montón Un puñado de armas De cierto Mercader Cortesía del capitán Hilbert Dices Entendido Una vez hayamos catalogado El contenido Se las enviaría Al salón de las llamas Claro Pero si Si fuera Yo creo que Yo creo que Hilbert Nos ha hecho la tramadísima Esto no puede ser todo ¿No? No sé Vaya Aquí hay una gran cantidad De armas Uy Hilbert Nos ha hecho la tramada Seguro Claramente Ríos sin familia Voy de Bueno ¿Dónde me echan? Que siempre se presenta Como más grandes De lo que son Uy Tenías que agradecer Que esa información No fuera completamente Errónea Y que seamos capaces De sacar algo De provecho ¿Hay algo mal En celebrar? Todavía Aún así Hay algo malo En celebrarlo ¿No? Cae Teniente Además de dos cosas Más importantes De las que preocuparnos Como luchar Esos Gardeanos No habrá lucha No habrá lucha No habrá lucha Si tengo algo Que decir al respecto Nuestras órdenes Son Permanecer quietos No buscar gloria En batalla Uy Nos ha dado Menos armas Este desgraciado Tiene más armas Este maldito Lo tiene todo Seguro Si no tiene Más necesidad De nosotros Entonces Llevaría A mi unidad A la planta Precisada Cerumen Cerulium Eso es cerumen Claramente Vale Saludo un poco Nazi Bastante Aquí Aquí hay gente Haciendo muchas Tramas Y yo Me las estoy oliendo Porque yo me entero Del lore No como otros Trabajo excelente Como siempre Amigo mío Permanecete Asegurado Que las llamas Inmortales Habrán de tu contribución Hasta que nos volvamos a ver Roberto Un momento Por favor No aquí Ve A verme En la Intercambio De la Avenida Safiro No hay Necesidad Wistling This time No sé que es Wistling A ver Me he puesto el traductor Aquí al lado Para traducir palabras Wistling Silbido Necesidad Un silbido Esta vez Madre mía Hilbert Eres más malo Que el pan De anteayer Hilbert Que nos vas a liar Oye No me deja El juego Darte una moneda Que historias Madre del amor Hermoso Que resulón El bigote Te queda de culo Eso si Si me lo permites Decírtelo Y te falta Armadura En la axila La conexión A los brazos Es Penosa Pero queda bien En general Un poco Aimpopu La barba El bigote O el estilo De mierda No Que dices De Aimpopu Aimpopu Tiene mucho relleno Por aquí Este señor Es un bigote Pegado a una cara Que no pega de nada En fin Hasta luego Uh Maga roja A ver que me dice usted Eh Gracias por Escuchar mi proposición Pocos lugares Mejores Para Con mercado Para la privacidad Con todo el ruido Y el ruido De comercio En esta conversación Pasada Literal Que esta señora Me va a decir Creo que nuestro general Es un cabrón Estoy seguro Mmm Ojo Cuidado Se viene En el En el Muro ardiente Cuando estabas Con el Cuando el capitán Eh Cuando El capitán Interrumpió El intercambio Que paso Cuéntamelo todo No dejes detalle Eso no es Tal y como el primero Me lo contó Eso Das ways Eh 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 O ver Chasing Let us walk On the trail Pero Nunca los vio Nunca los vio El mismo No antes de que la No antes de que la batalla Empezara Sino después Y no después Algo no está bien No sé lo que es Pero puedo sentirlo En los huesos No soy suficientemente Daft No sé que es daft Eh 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 Vale Si no esta información Era fiable Maldita sea Yo sé que él Compró esas armas Eh Como si hubiéramos Descifrado Un Un libro Un libro De Molender No sé lo que es eso Tengo que seguir Una transacción Una transacción A su origen Tengo mucho en la cabeza Estos días El dinero fluye como el agua Y el primero y el tercero Tienen los nuevos juguetes Más brillantes Perdóname amigo Tengo mucho Tengo mucho en la cabeza Estos días Y aprecio que Esto es un oído Literalmente Es malísimo este tío Es más malo Es traidor Abro el final Para ayudarte Que ahora te tocarán cosas Uy Cuidado Recto Puedes oírme Está Stataru Tu presencia es solicitada Urgentemente En Rising Stones Por favor ven Y ven tan pronto Como sea posible Ojo se viene Que viene ahora Ultra bosses Tatarutaru Gracias por venir tan rápido Roberto Tenemos un Sigo de la Pisiones Azules Paso olímpicamente Tenemos invitado De Isgard Que quiera hablar contigo Una Una mujer muy determinada Con todas las indicaciones ¿Qué es eso de ahí? The Rising Chorus Tataru parece Escoltarte al solar Nuestro invitado Está con el antecedente Ahí delante No esperen más Que esperen más Madre mía Que se viene Lucía Lucía Esta no era la que estaba Con 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 Aymeric Sí, no Esta estaba con Aymeric Era la Segunda de mando De De Aymeric Ah Se habrá levantado Se ha despertado Acaso ¿Cómo se llama Este dragón Hiper Tochísimo No lo tengo Apuntado Pero había Un bicharro Este Había un Super bicharro Que tenían miedo Los Los Isgardianos De que se levantara Vale Sí Se ha despertado El dragón El dragón El dragón Ha sonido El alarm La noche El dragón Hació La intensidad No se ve en 15 Summers No desde que Los dragón Hació En el imperio En la batalla De los cielos El dragón El dragón El dragón El dragón Hació Lo que se llama El dragón Hació En el dragón Se llamaba así el bicho Como el de campamento Solo para caer en su duel Con Agrius, pronta Flagship de la flota de la Galia Devoido de la vida Su cuerpo permanece Encontrado con la monstruosidad magitec Hasta hasta este día ¿De Omega? Oímos una historia de que Omega estaba en el desierto Y la querían revivir y no sé qué Y aquello se quedó en el olvido A todo el mundo le dejó de importar Eso es Stormblood ¡Puf! ¡Ah, para! ¡Vámonos! Sea lo que sea esta alteración En la estrella de dragón El gran Wyrm no se ha levantado O sea, no ha mostrado signo de vida Tataru ¿Has reportado a los Dormans de la Ota de la Ordinaria? ¡Pero habla! Quiero oír tu voz Se les acabó el contrato de la actriz De voz de Tataru Claro, si Megasomar hubiese rugido No lo hubiésemos oído aquí Claro, si está al norte Ah, vale, que grita como con magia No Estoy cansado de que Ser Emery me mande Hacer sus cosas de putita Que me... Que me acerte alianza en el reino Y entonces hablamos Ahora se he visto Por cierto, me he dado cuenta De que mi polo es... Mi polo es full verde Pero se ve gris en el directo Porque el croma ¿Pero qué es juzbando? ¿Qué juzbando? ¿Ni qué juzbando? Está pidiéndome ayuda todo el rato Pero no se quiere aliar con nosotros Solo porque le interesa que le ayudemos Pero... Pfff, 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 pfff Eh... Sabría que no nos deshacen de Nesca Porque no me dejes decir que no Pero, pero... Eso te iba a decir Preparar... Literalmente estaba a punto de decir ¿Pero preparar para qué? Si es que no sabemos para qué O sea, literalmente es el... El dragón Midgard Sommer ¡Ay, qué carita! Hay aquí un... Ah, vale Eh... Perdóname si... Si... Si yo pregunto sobre algo Que ya sabemos Pero está seguro que... Eh... ¿Por qué me dices State of which You already know But I won't So that you understand O sea, permite... Perdóname Si te hablo Sobre algo De lo que ya sabes Pero... Tengo que asegurarme De que estás como al loro De lo que... De dónde te vas O sea, micro resumen Como ha dicho Urianger Lo que ahora llamamos El guardián del lago Eh... Es... The great cage of Agrius Former massive The imperial fleet And course of the wind Vale, el... El calaver del wind Que es responsable de la destrucción 15 años atrás En su campaña Para su llegar Egorza Gaius Van Baresa Intentó controlar Mordona Tan masivo Era su fuerza Que... Que... Eh... All through this Victory For... Que es su... Eh... Victoria... Victoria... A ver... No me he enterado Eso Esa expresión No sé lo que es Que parece que iba a ganar Que parece que... Que la victoria Como de la única Esa es la conclusión Más lógica Pero... Un aliado Eh... Extraño Llegó a Orcea Midgar Sommer El... O sea A ver Vamos a poner esto bien Kaius Baelzar 15 años Atrás Ataca Eorcea Mir... Garsommer Llega A ayudar Eh... Legendario Guardián De las Cataratas Lágrima Lágrima De plata Más allá De las aguas Del lago Y llevó Sus dragones Contra Los... Las... Las naves Garleanas En lo que más tarde Sería conocido Como la Batalla De los cielos De... De Lágrima De plata El Gran Wyrm Eh... Destruyó un montón De... De Aershears Antes de enfrentarse Contra La Agrius Desenestral De Flux 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 Es una explosión Que mató también Al... Al Gran Wyrm Muere Ambos La explosión Transformó Las Cataratas En una Zona Desolada Y que está Dejando El Lago Vale Un remanente Del Lago Permanece Es el centro Del recuerdo De aquel Día Terrible De acuerdo A los deseos De Sir Aimerick Nuestros aliados Domans Han estado Observando Al Lago Será sabio Hablar con ellos Antes de investigar El este O sea Pero el dragón Este no es Como bueno No esperamos Que no sabemos Que peligros Te esperan La 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 Pero el dragón Este no es Buen Buen Señor O sea Según esta historia El dragón Es bueno Nos ayudó Contra los Gardeanos No se está Aquí al lado Me estás Me estás Me estás Esperando ya Allí ¿O qué? Hostia Además Al lado De la Torre De Cristal Ah Mira Ah Mira Si eso es Eso Cojones Este es El dragón Este es El dragón Muerto En esqueleto Un poquito Parece ¿No? Un poco De pinta Es un dragón Zombie Claro Claro Si es que está Al lado Por supuesto Que lo hubiésemos Oído Tiene suerte Tiene suerte Estaba a punto De irme De De enviar una palabra De A Ravenantor Acerca de los Garleanos He visto He visto Pequeñas Naves Como De custom Sentry Y venir De guardián Del lago No puedo De Cannot Save Vale Vale Así que es Verdad Los Garleanos Honestamente Temen Que Que El Wyrm Se levante Otra vez Si es Un dragón Muerto Está enrollado Desde aquí Parece que Bastante Como que no Si Pero si Seguridad Lo que quiere No tienes Otra opción Que Inspeccionar El cuerpo A su El completo Más fácil Dicho Que he hecho Vale Si Dada Las criaturas Que habitan El El cadáver Vale Seguramente Nos vamos a meter Dentro Del El bicho Es una Mazmorra Hostia Skipper of the lake Vale 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 O sea Es meterse Dentro Del bicharro Este Vale Me Te unes A esto O es otra Cosa Ana Dos minutos Estoy con un jefe Vale Con tu permiso Voy a por otra cerveza Wat S me Dejledo . Gracias. 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 ¿Tú dices Jesús o salud? Porque la gente que conozco dice salud, pero yo digo Jesús. A ver, me tienes que pedir ayuda, ¿no? O meterme en tu party o cosas de esas. Gracias. 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 ¿Pero nos vamos a pegar contra el draconido este? Hombre, a ver, el draconido parece, el wyrm parece ser el, la mazmorra. Que bastante guapo, por cierto. Ole, puedo pedir yo, ¿no? Keeper of the lake. ¡Ah! Solo puedes hacerlo tú ¡Ah! Ahora lo puedo hacer ¡Ah! 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 ¡Arrapapam! ¡Pam! 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 ¡Mip Carzómar! ¡Guardián del Lago! Dios, qué guapo ¿Y este temazo? ¿Este temardo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 Esto es un mini Leviatán ¡Qué mono! Dios, necesito esta canción ¡Qué guapa es! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Vamos a ir a partir Aquí mejora mucho ¡Uh! ¡Bicho! Hostia, que daño ¡Hostias! ¡Uh! ¡Que tiene una metalleta! ¡Ah! Ah, vale Ya te veo, ya ¡Opa! Me he esperado, claramente A ver, esto es un problema Quiero decir ¿Dónde hay que ir? ¡Au! Vale, aquí Aquí no hay Que a tocho a veces, eh ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Oh! Tiene una pistola el pájaro este ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Uh! ¡Que llego! Llegué Se murió Hay alguien que me interese Eh, bueno ¡Eh! ¡Oh! ¡Se va! Enerte ¡Vamos! 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 Es un roboto ¿Por qué hay aquí robots? Hay aquí garleanos ¡Hostias! ¡Uh! ¡Madre de Dios! Casi me corta en 5 El imperio Ya bueno, sé que es el imperio Pero... Yo que sé ¡Woo! ¡Oh! ¿Ve qué? ¡Opa! ¡Oye, como! ¡Oye! ¡Oye! Gracias por ver el video. ¿Hay algo aquí? Me... ¡Voy, voy, 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 voy! Paciencia conmigo. ¡Opia! ¡Opera! 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 ¡Salvado por los pelos! Bueno, no es tan malo. ¡Opera! 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 ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Dejarme en paz! Ayuda, no me dejan en paz Todo gracias a mí, por supuesto ¿Qué de aquí? Que son chorradas No me enteré de este evento ¡Pam, pam, pam! ¡Ué! ¿Y eso? ¡Pero bueno! ¡Nos atacan! ¡No disparan! ¡Ah! ¡Eso es que me ha tocado mierda en el! ¡Ah! En la movida esta Me gusta este temazo Va a ser el siguiente de la batalla contra el guerrero ¡Ah! Hay que hacer que dispare contra los muros Como al dragón Está ahí enredado con el acero No puedes llevar más objetos O ya tienes este objeto Luta abandonado ¿En serio? Sí, van abriendo paso ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Se ha visto ahí algo! Que se ha visto algo grande ¡Oh! Hostia, le había tan cachomierdas En comparación a este ¡Ah! ¡Hosties! Reuterías a abogado, por supuesto ¡Hosties! Hostia, que temazo, ¿no? ¡Dale, Isael Firedancer! ¡Pégale tú! ¿Pudo Midgar Sommar, tú? ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, cuidado Ha invocado dragones Malo Mala cosa es ¿Qué hay que hacer con ellos? Uníos al coro una vez más ¡Ay, ay, 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 ¡Ay, no! ¡Madre de Dios! Pero esto no se puede Quiero decir ¿Cómo se esquiva esto? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué son de verdad esta vez! ¡Qué bien! ¡Me ha tocado una movida! ¡Hostia! ¡Vamos a morir! ¡Ah! Son dragones de miraje ¿Qué es miraje? Miraje es como espejismo ¿Cómo se esquiva eso? Aparte de no se puede ¡Ay! ¡Ha pegado! Si ese ataque me lo sé Tenéis que compartir daño conmigo ¡Ajá! Todos juntos ¡Ay! Vale Que hay que seguir siendo amigos ¡Dios! La que me ha caído ¡No! ¡Te vincules! ¡No! ¡Ah! ¡No lo he visto! ¡Uf! ¡Oh, no, 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 no! ¡Loco! Vale, vale Ya te pillo, ya te pillo, ya te pillo ¡Voy, voy, voy! No he llegado Hay que pegar ¡Ah, no, hay que separarse! Hay que separarse del tanque ¡Pero cuánta vida tiene! Cogete un flare Más dragones ¡Uy! ¡Uy! Vale ¡Uf! ¡Salvado! Vale, hay que permanecer en el segundo anillo Segundo anillo listo para entrar al tercero ¡Ahora! Vale, 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 vale Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga No se ubica, no se ubica ¡Eh! Eso es que hay que pegarse La mega hostia Esta te la comes siempre, ¿no? Vale, cuidado Vale, cerquita Cuidado con los dragones Vale, ya os tengo Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¡No estoy bien! Bueno, por poco ¡Ah! ¡Oh! Se murió Es el más motivo que ha dado a Lemmy en este juego Desde que lo he empezado ¡Hombre! Los dragones molan A mí me gusta matar dragones Y si son... Mira Literalmente Un dragón fantasma ¡Hostia! ¡No se ve! ¡Qué culo! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Mira qué guapo! Es una figura de un dragón Hecho como de plástico verde fantasma Y el croma lo coge Así que es literalmente un dragón fantasma A ver, mira ¡Está guapo! ¡Oh! 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 ¡Qué chulo! Literalmente Midgard Sommer ¿Cómo que tú estás a matar dragones? Oye, me he dejado la cámara así ¿Cómo que tú estás a matar dragones? A ver Eh... Tanto en los videojuegos como en... El rol y estas cosas Vamos Mi sueño de día en día es matar un dragón En una campaña de fantasía Pasa que Como no juego Serán puto flipados Y Roberto ¡Hola! Eh... ¿Cómo le comentaría yo? Usted... Porque ninguno de estos mortales me ha sabido decir ¿Dónde está... ¿Dónde está el consulado? Vengo a registrarme como abogado Llevo unos cuantos meses Aquí con cosas de siones Y determinadas movidas Y nadie... Y nadie... Nadie me ha sabido decir ¿Dónde está... ¿Dónde se presenta uno para las oposiciones? Entonces... Y el dragón ahí A su... A su bola Porque me ha dicho que hable, ¿no? Que le diga lo que quiera ¿Se ha reído? Bozarrón, eh ¿Perdón? ¿Qué acaba de decir? ¡No! Cuidado con esto, eh Los hijos Deben pagar Por Los pecados Del Padre Eh... Destruir Isgar Algo pasó en el pasado Que hizo que Isgar Se enfrentara a los dragones Porque Isgar Son los de la Santa Sede Y la Santa Sede son Antidragones Que son los dragones Son herejes No nos olvidemos No nos olvidemos No nos olvidemos Uh... Voy a oír algo, eh ¿Qué? ¡Roberto! ¡Roberto! ¡No! ¡No le! ¡No niegues con la cabeza Al cadáver de un dragón Dios muerto! ¡Por favor, Roberto! ¡Un poco de! 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 ¡Bua! ¡Presencia! ¡Echo! ¡Opa! ¡Y yo conozco! ¡No! ¡No! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No! Es verdad, puedes. Hay que seguir el gráfico. Que alguien llame a Abby. ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡No lo haré! 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 ¿Ha sido Milgar Sommar? Pero no le... Pero no acaba de decir que consentía. No le parecía bien. ¿Ha roto mi fuerza? ¿Mi contacto? ¿Mi pacto con Hyranin? Ah, no. Dice que no ha sido él. O sea... O sea... O sea, el desgraciado hijo de puta cara muerta este es el que se ha cargado la bendición de Hyranin. La bendición de los cristales. Pero no me va a hacer daño. Él solamente se la ha cargado. Es muy difícil entender lo que dice un dragón que habla en antiguo. O sea, te has beneficiado mucho de su majestad, ¿no? De Hyranin, pero no más. ¡Que me dejes de tirar cosas! ¡Ay! ¡Un dragón bicho! ¡Mi Dracón bicho! ¡Mi Dracomar chiquito! ¡Esto es mi Dracomar! ¡Si es! ¡Dios! ¡Es feísimo! Si le apretas muy... O sea, quiere observar. Quiere guernirse conmigo para mirar. Eso es que bebe de Hyranin, ¿no? Bueno, del agua de la tierra. Cuando se ha creado la tierra, el lóyano y penitente va a reivindicar. El dragón es el héroe y el dragón es el héroe y el dragón es el héroe y el dragón es el héroe ¡Lo ha dicho! ¡Temazo! Voy a tener al... Voy a tener a esa bandija esta persiguiéndome. ¿Sabéis quién nos lo dijo? El director del concierto. ¡Uh! ¿Puedes invocar a Midgard Sommer? ¡Ah! Es... Es una montura o es un... o es un bichito. Companion. No. Minion Guide. ¡Milgard Sommer! ¡Invocar! Vamos a llevar al... al zampaculos este. ¡Míralo! Esto chiquito. Esto chiquito. ¡Uah! Un momento. Que me estoy empezando a emborrachar y tengo que gestionarlo con calma. Eh... Me estaba esperando yo lo peor. ¿Quién fueron esas explosiones que vi? ¡Ah! Pero no deberías perder el tiempo hablando conmigo. Al final dejó un mensaje diciendo que volvieras a las piedras que se alzan una vez. O sea, una vez no. Inmediatamente. Pero... O sea... ¿A Milgard Sommar qué cojones le importa mi relación con Hydaelyn, no? Quiero decir, él ha roto mi conexión con Hydaelyn. No es que ha sido otra cosa. Ha sido él con su rayo y aparte ha dicho y me voy a quedar contigo para mirar. No sale Milgard Sommar. Eh... Por los doce que estás entero y de una pieza. Vine tan pronto como mi filia me... Me informó de la solicitud de Serai Merik. Serai Merik, desgraciado, mal nacido. Podrías haber aparecido siquiera con tu espada azul brillante, eh. O esa no la sacas. Esa cuando la sacas. Eh... Has completado tu investigación del guardián del lago, no? Entonces me gustaría oír tu reporte. Gente, cómo lo cuento. Has hablado con Milgard Sommar? Literalmente está ahí. ¿Lo ves? Está ahí. Has hablado con Milgard Sommar? Juro que si alguien si alguna otra persona me hubiese dicho algo así realmente lo hubiese rechazado con... Bueno, lo hubiese recibido con mucho escepticismo. Debo entender que el señor de los Wyrms no ha muerto y... y ha estado como durmiente estos últimos 15 años. Espera, 15? Sí, claro, 15 es 15, no 50. 50 es 15. a ver... A ver... A ver... Wait... O sea, no tanto una resurrección Como un rejuvenecimiento De Aquellos que Duelen No sé lo que es Que ven toda su eternidad Los años pasan como momentos A pesar de que sus palabras eran Ambiguas a veces Una de sus frases Deja un poco espacio A la interpretación Mi gente ha oído la canción Isgard debe arder Vamos a apuntar Claramente un ataque es inminente Tenemos que compartir esta información con Sir Emerick inmediatamente Sin embargo, no divulgaremos tu conversación con Midgasomar al completo Para saber que has oído la voz de Dravanian Es un riesgo Necesario Pero O sea, necesario Pero Lo grave Olvidemos Los hombres han sido tratados con herejes Solo por declarar Ah, vale, claro Si te dices que has hablado con un dragón La que te cae de la Santa Sede es pequeña De nuestra nada Y señalales al dragoncito Que hay a tu alrededor Por tu propia predicción Y por el bien de las relaciones con Isgard La verdad no puede salir a la luz Ahora eres Solais Ana Ana ¿Es campamento mestizo Un fanfic Sobre Final Fantasy XIV Que estás Que estás usándonos Para contar? Ana ¿Puedes decírmelo? Claramente Estoy Estoy viendo Paralelismos ¿Sabes? Estoy viendo paralelismos Yo el otro día Cuando dijiste Lo de que el padre Que el padre de Que el padre de Solais Utilizaba su aero Yo le he partido el culo Se le escapó El El dragón Tino Yo todavía no miré Cuatro casas de Isgard Pero como ya he sido cuenta Que ahí está Son canónicamente El mismo mundo Eh Presenta Nuestra relación Es ir a Imery El emisario es ir a Imery Quizá Vale, sí De momento Relájate un poco Oye, ¿por dónde voy? De la historieta esta Vale, hay como un par de misiones más Y luego una raid Eh Buah, creo que me voy a ir a dormir ¿Algo más que nos estás diciendo, Roberto? Parece que se te ve distinto De alguna manera Como si estuvieras Eh Si te faltara algo Algo importante Pepey Ah, se lo has dicho Los Eh Los 12 No Forfet No sé lo que es Midgar Somart Te ha eliminado De la De la munición De la luz ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Después de la trial Tienes que hacer Crystal Tower ¿O no podrás seguir? Bueno, pues la haré Ya veo Bueno, es un descanso escuchar Que estás O sea, que no te pasa nada Mira, Somar Ha mencionado un pacto, ¿no? Uno de los mitos antiguos Acerca de Las cataratas, lágrima Plata Declaran que las aguas llegaron A la existencia Y así lo dice el Grand Wynn Leviathan es un puto mierda en comparación a este bicharro Te quedan 20 misiones, Levi Solo 20 Bueno, muchas son Bastantes son Antiquinimedia Hermano Hermano Tiempo Y hermana Destino De Getanon Que mi Garzomar Everwatch Mi Opsit Vigilaría el flujo Del cual toda agua y toda magia Se dice que fluye Me pregunto Si Fue el pacto del que hablaba Y no El de los dioses A quien hablaba De Heidalin Bueno, si ahora mismo te está observando como él ha dicho Quizá tengas una oportunidad para preguntarle ¿Le podemos enseñar al dragoncito? Quiero decir Una cosa es O sea, me refiero al dragoncito pequeño Es obligatorio en la mazmorra Se supone que lo tienes Lo podrías enseñar Podría ser parte de la historia Luego lo llevas equipado O llevas lo que te dé la gana Pero El objeto no lo tienes en tu inventario No lo puedes desechar Está ahí Mantengamos este asunto entre nosotros No querría Molestar a nuestros amigos Innecesivamente ¡Ah, míralo! Que se esconde ¿Eh? No tengo ni idea de aquí Cojones, estás diciendo amigo No podrías hablar como un bebé Gugutata o algo así Eres un peón del destino O si lo dominas ¡Ah! ¡Ya las puertas! Pensaba Pensaba que me iba a dar un Tremendo abrazo Abrazar a Robert Esto es un verdadero problema Siempre, ¿eh? Le doy gracias a Helone Por tu preservación Es nuestra sola causa Por la felicidad Tu encuentro con el Keeper de la lucha Servió para confirmar Nuestros fears Un gran corm Ha ruido Y hace un poco de diferencia Si fuera uno de los dos En Eorzea O cualquier otro Los Dravanians Están llegando Los Dravanians ¿Dónde es? ¿Qué es un Dravanian? Yo solo tenía en mi Eso lo tenía yo en mi Eso no lo veo en mis apuntes ¿Qué son los Dravanians? ¿Son los dragones? ¿Qué son los Dravanians? No tengo ni idea Es una región Ahora que irás en Isgard No voy a decir No voy a decir No voy a decir Pero nos reuniremos En breve Si Reymeric Me debe usted Dinero Yo le pediría dinero Glamours Por favor Veinte Piedras de Glamour Y estamos en paz Me ha sacado la misión Muy bien O sea Ahora me toca A ver dónde más Vale Sí O quedan unas Quedan Madre mía Cuántas quedan Quedan unas cuantas misiones todavía Pues nada Me voy a ir a Ver una peli Creo yo Descansadito Y mañana A levantarse pronto Que hay que hacer cosas Mañana por la tarde Dark Souls ¿Eh? Murra No te olvides Me va por la tarde Tocan muchas figuritas Y Guau La que se viene mañana por la tarde Vamos a flipar Vale Yo pensé que dirías Roberto Eh Roberto ¿Cuándo? Qué desilusión ¿Por qué? Ah no Mañana por la tarde no Roberto no Pero por la noche quizás Por la noche puedo echar Un par de horitas Eso sí que está bien Si no estoy muy cansado De Dark Souls Puede haber un poquito de rovecto Pero bueno De momento A descansar Ale Buenas noches Ana Hasta luego